Un ratito nada más, lo que pasa es que necesito pertenezcar a mi hija, es que no hay quien la recoja. La mujer que ve en pantallas y que pide desesperadamente ponerse en contacto con su hija es nada menos que una presunta integrante de la peligrosa banda Los Chipseros de Lima Sur, dedicados a la venta fraudulenta de chips. Esta vez esta mujer fue capturada en el distrito de Santiago de Surco cuando estaba a punto de concretar la venta de mil de estos productos. Y se le intervino, encontrando en su poder un total de mil setecientos seis chips, seiscientos cincuenta y seis de la empresa Entel, trescientos treinta de la empresa Movistar, veinte de Vitel y setenta de Claro, de los cuales ochocientos ya estaban activados. Asimismo se encontró en su poder tres lectores biométricos. ¿Para qué son estos lectores biométricos? Para validar los datos y proceder a la activación de los chips. Vamos a meterlo todo, señorita, ¿ya? Vamos a meterlo todo. Estamos siendo grabado, no se preocupen. Ahí está toda mi plata. Esto va. Vas a devolverme, ¿no? No te vayan a agarrar como lo que le agarraron a mi amiga. Es un lector de huella. Lector de huella. Según información policial, esta mujer vendía cada uno de estos chips a diez soles. Y sus principales compradores serían integrantes de otras bandas delictivas que lograban activar estos chips a través de la falsificación de huellas dactilares. Una finalidad negativa, delictiva, para cometer delitos de qué? Distorsión, fraude informático, estafa. Y también es utilizada por organizaciones criminales para comunicarse entre ellos y evitar así su identificación. Esta mujer tenía todo fríamente calculado porque no solo cargaba en su bolso estos chips y lectores biométricos, sino también un fotocheck falsificado de una conocida empresa de telefonía. ¿Qué se ha encontrado, no? ¿Qué es eso? Listo. Siéntate, siéntate, siéntate. La policía logró identificar a la detenida como Susi Yauly Ayala, de 30 años, quien sorprendentemente, en cuestión de horas, fue puesta en libertad por el Ministerio Público. Una decisión que otra vez valida el trabajo de la policía, que en los últimos días también capturó a otro sujeto con 7000 chips y que también fue puesto en libertad.